Permisos inventivos. ¿Por qué cantas pasajes que no pude vivir? ¿Por qué desconozco a las calles sin una nota telefónica? ¿Por qué oigo el tiempo en tu sobresalto? Me quedo con la idea de una partida amatoria por diez monedas, aunque no sea yo la partícipe, ni tú el desdichado a media pista. A veces somos como una gravedad horizontal, ilógica, desatinada, llana, tan llana como al decir, somos, cuando en verdad dejamos de ser por un cable aletargado que pierde el contacto en que algún día decidí besarte, y no solo por una contracción glandular, pero hoy tengo palabras partidas, tacones muidos, por el sol que reluce perversamente mi edad. Hoy, en el hoy de todas mis esperas, me imagino aquellas diez monedas que hacen de sicario en un rodeo feromónico. La costura del bolsillo rasga a la mujer que dejó el peso de un pecho que entrega por diámetros perfectos. Estos se oxidan por sus lágrimas y se intercambian con una cadena que hace de grillete en los consuelos mercantiles de la desamada. Una plegaria por la huida, una cadena por el daño interno, un trozo de cabello hecho picos de hielo. Su olor se perdió con la pasión de su tulipán marchito, su gargantilla escruta algún tejido nostálgico en su respiro. Sobreparo mis dudas en cubos de mármol mientras intento tejer vacíos a tu voz para no perder los instantes en que la vitrina de mi institución me grita, el por qué dejo de decir en cuanto más me desespero por tocarte, y como una ráfaga en una colina de hojas me quedo con la base de ellas. Lo demás lo pierdo y más obstinada que nunca rehúso a la huida y me invento los detalles de 10 instantes perdidos. Hay una grieta exacta en el tobillo del hombre que aún no sabe si ve la pérdida de su camino abrupto o mantiene la fe en que ella curará su fractura y sortearán versos termales. La mentira siempre va en relación directa con el eclipse que veta a dos cuerpos amantes. Tengo tus cortes y subidas de melodía, una brisa de tus poros que deseo, retazos ilusorios de tu piel, coartadas sensuales de tu lengua. Podría embarcarme en reiteradas muertes, podría dormir con tu olor en mi cuello, pero pido tu tiempo, tus visiones del pasado, tus géneros que excitan e incitan a tu diafragma. Y si no fue mi tiempo, y si no entiendo del todo una partitura, ¿por qué no inventarla? No se quiere que toda la vida sea un tango, pero he visto un pantoneón que cronometra, un orden existencial, uno narcisista que se odia y nos odia por dar un contrapaso en diagonal. Sus senos ensombrecen parte de sus costillas, su piel tarda en moverse, cuando un mercader le muerde sexualmente los tejidos. Sus pies tienen aberturas sangrantes, y en una conjunción de sus pesares reaparece un tobillo amado, que se diluye y multiplica como aquellas monedas. Ella desvaría torturada con una imagen cristalina, ella se perdió en la negativa de su regreso. Hay un bastón en la autopista, que sostiene la grieta cortada por si él decide enterrar su tobillo, por si te muele un estadio otoñal. ¿Por qué creas respiros extensos en mí? ¿Por qué te invento y reinvento? ¿Por qué conozco las aceras, las ramas, las hierbas granizadas, mojadas y secas de una etapa no mía? Porque te escucho y continúo tus relatos de gauchos. Me quedo con tus labios, y me vuelvo la partícipe de esta dicha, a tres cuartos de tu puerta, a un milímetro de tu eternidad.